¡Hola! Bienvenidos a un programa más de Somos lo que comemos. Aquí la Chef Meilin. Hoy tenemos una receta espectacular. Tenemos hoy un pollito a la cerveza con un arroz, con unas hierbitas verdes que le llamamos arroz verde, pero que vamos a utilizar. Tenemos muchos productos hoy, gracias a Plaza Loisa. Tengo por aquí, en este caso estoy utilizando lo que es el arroz grano largo de Goya. Tengo harina para espesar alguna salsita. Tengo miel, miel de Goya, que es pura, pura, pura. Tengo cebolla, tengo jamoncito picadito. Tengo más cebolla, porque las dos recetas tienen cebolla. Tengo mantequilla, tengo queso parmesano, tengo unas hierbitas, que es romero y tomillo. Tengo cerveza y tengo caldo de pollo. Hoy estoy utilizando el caldo de pollo reducido en sodio, que la familia Goya no los provee. Vamos a empezar, para ir adelantando un poco, el arroz, para que se vaya haciendo, porque luego de esto tengo un invitado bien especial, pero más adelante les voy a hablar de él. Vamos a prender por aquí, para el arroz, en este caso vamos a sofreír el jamoncito de cocinar. También, me encanta este jamoncito porque le da un gusto al arroz. Voy a utilizar mantequilla. Pueden utilizar margarina también y aceite. Recuerden que cuando usamos mantequilla, para hacer cualquier, sofreír pollo, sofreír lo que ustedes quieran en mantequilla, tenemos que agregarle un poquito de aceite, un aceite de oliva. En este caso estoy utilizando el aceite de oliva extra virgen de Goya, para que entonces no se nos queme la mantequilla, porque al quemarse cambia el sabor de la mantequilla y no, no va a quedar bien. Ok. Vamos a dejar sofreír lo que es el jamón. Podemos agregar la cebolla para que vaya cocinándose un poco. Vamos a subir un poquito el, vamos a subir el fuego. Para hacer esta receta podemos ir haciendo el arroz. Lo dejamos cocinando para entonces incluir lo que es el pollo. Voy a dejar reservado el queso parmesano porque lo vamos a agregar a lo último y lo que son las hierbitas también. Las hierbitas, el perejil y el cilantro, que es lo que voy a utilizar para este arroz verde. Me gusta agregárselos cuando ya el arroz está hecho. ¿Por qué? Porque lo que es el cilantro, si lo cocinamos mucho, se nos pone oscuro. Y yo lo que quiero ver es ese colorido con ese arroz, ese color verde fuerte. Vamos a mover lo que es el pollo para no mezclar y se me contamine algo. Recuerden que el pollo tiene muchas bacterias y tenemos que siempre proteger la cocina de bacterias para que nuestra familia no se nos enferme. Ok, ya comienza el olor a esparcirse en esta cocina. El olorcito de la cebolla, del jamón. Subimos por aquí. Podemos ir agregando lo que es el caldo. Yo uní el caldo, el caldo quiero decir, bajo en sodio. Por cada sobrecito de goya son dos tazas de agua. Así que esa es la receta perfecta. Yo aquí tengo cuatro tazas, voy a hacer dos tazas de arroz. Es grano largo. Así que tenemos que dejar que hierva para agregarle entonces el grano largo. Pueden utilizar el grano que ustedes quieran. Puede ser el mediano, el corto, el largo, el parvole, el jazmín, el arroz que ustedes deseen. Entonces vamos a dejar que él vaya hirviendo y le vamos a colocar el arroz. Mientras tanto vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el invitado especial y vamos entonces a ver cómo vamos a hacer este pollito a la cerveza. Que no piensen que el alcohol va a estar incluido. No, la cerveza se va a cocinar y el alcohol se va a ir. Así que no se me retiren que volvemos con la receta propia. Aquí de nuevo con esta receta riquísima. Ya los olores están por todas partes. Vamos entonces a agregar lo que es el arroz. Recuerden que en este caso estoy agregando arroz grano largo. Por eso es que utilicé dos tazas para cada taza de arroz. Cuando es arroz mediano recuerden que es medio. Tienen que ajustarlo. Así que vamos a dejar hirviendo esto. Mientras tanto le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado especial que nos trae mucha información que les va a encantar. Y ese es Ringo. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Hoy tenemos pollo porque me dicen que hay un festival del pollo. Y yo dije, bueno, pues hay que hacer algo de pollo aquí. En Aybonito. En Aybonito. Hay que ir para allá. Porque allá como que la temperatura es más. Bastante buena, ¿verdad? Más agradable, sí. Es como un aire acondicionado natural. Ay, qué rico, sí, sí. Pero antes de que comencemos, tengo aquí, Ringo, unas pechugas de pollo que vamos a hacer en una salsita de cerveza. Y mientras estamos haciendo eso, también a su vez estoy haciendo un arrocito en caldo de pollo, jamoncito, pero es un arrocito verde que le vamos a agregar un cilantro y un perejil. Bueno, eso huele riquísimo desde ahora. ¿Verdad que rico? Sí. Pero mientras tanto, vamos a ir encendiendo aquí la candela para hacer las pechugitas de pollo. Bueno, sí, para sofreírla, pero mientras tanto, me vas a contar de este festival tan rico como es el pollo. Seguro. Bueno, pues, ese es el festival en Aybonito, que se va a hacer el 15 y el 16. Comienza desde las 10 de la mañana. Este es de octubre. Sí. Ok. Y va a estar en la música, además de muchísimas orquestas, va a estar el reencuentro de Josie Esteban en la Patrulla 15. Guau, eso es un bótate. Bueno, ¿viste? Eso es un bótate. Sí, pues, vamos a estar por allá. Y va a haber en el cierre, esto es bien interesante, ya que estamos hablando de pollo. Sí. Mira, Marisa no quiere que yo diga que hay comida para 30.000 personas, pero bueno, yo se ríe. 30.000 personas, no, vamos, vamos. Se le va a dar, mira, gratis, que va a estar toda la familia, 1.500 personas y un poquito más. Esa es la, me dicen que es un arroz con pollo gigante. Un arroz con pollo gigante, para romper el récord de Guinness. Ah. El arroz con pollo más grande del mundo. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Bueno, yo no sé quién lo va a cocinar, yo sé quién va a estar ahí con la familia y yo voy a, me quiero sumarme mi arroz. Ah, pues hay que ir para allá, hay que apoyar eso. Entonces, ¿tiene alguna, a un costo la entrada? Todo es gratis. Todo es gratis, la entrada. Para la familia, en la plaza pública de El Bonito. Correcto. Sí, que nadie falte, y vamos a estar allí, como dije, a poner música, a juegos, de todo un poco, y arroz con pollo. Y arroz con pollo. Mira qué interesante. Ajá. En la comida, todo va a tener pollo. Acá, purrea de pollo, pano de pollo, arroz con pollo. No, claro, hay que hacerlo todo con pollo. Yo imagino que la oferta culinaria va a ser bien extensa, porque me dicen que hay muchos chefs que van a colaborar con recetas de pollo, y a su vez, mucha propuesta musical. Sí, y que la gente lleve su familia. Ok. Mire, eso está chévere, que lleven las sillitas, se acomoden, hacen su grupito. Es bien a mí, ¿no? Porque va toda la familia, los nenes jugando. Esas son las cosas que hacen falta, que hacen falta. Claro, por supuesto. Y lo bueno es que es gratis. Sí. Un mundo gratis, un evento muy bonito. Claro. Le damos las gracias a los hermanos Sanabria, bueno, a Alfonso. Los que quieran más información pueden buscarlo también en internet, en Empresa Sanabria, ¿qué se llama, verdad? Empresa Sanabria y así. Y ahí van a ver más o menos la información de... De lo que va a haber. Sí, de todas las cosas que va a haber allí. Pero está bien interesante, una actividad muy bonita. Y es en la plaza pública. Y eso tiene muchos años ya que se está haciendo. Ya es, ¿verdad? Sí. Y eso tiene tradición puertorriqueña. No, no, ese arroz con pollo debe quedar exquisito. Yo espero decir. Yo no sé ustedes, pero yo me voy a dar la vueltita, así que nos vamos a ver por allí. Vamos a ver. Porque hay que apoyar, hay que apoyar todos estos eventos familiares. Y pues, hay que sacar la familia y dedicarle tiempo. Y mira que no mejor, sin gastar mucho dinerito y apoyando estos eventos. Y el 15, en la noche, en que vamos a estar nosotros tocando, la gente que creció con la música de la Patrulla 15, como tú. Sí, 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 sí. Que somos gente jovencita. Claro, pues, supuesto. Claro que sí. Pues, que se necesita por allí. Deja picar aquí unas hierbitas, es lo que tú me vas diciendo. Sí, bueno, pues, vamos a estar con la música que usted creció. La música de la Patrulla 15, con Josie Esteban. Ese es el encuentro, sí. Muy bueno. Sí, un evento excepcional. Mira, y entonces, ve acá, hablando del pollo y hablando de, tú cocina, que te veo como separadito de mí. No, 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 yo te estoy viendo para aprender un poquito más, porque ya tú eres una experta. Yo, yo por lo menos, yo sé hacer churrasco. Ah, yo no lo creo. A mí que me inviten a ver si es verdad. No, no, serio, serio. Y les cuento. Sí, serio. Sí, ya sabes hacer churrasco. Ya sabes hacer churrasco, sí. A la plancha, al barbecue. Yo lo hago al horno siempre. ¿Al horno? Sí. Ah, pues, mira, vamos a ver que esto nos está explotando por aquí. Pues, al horno se hace blanditito, ¿no? Sí, queda suavetito. Pues, hay que practicar esta receta. Seguro. Porque ya que viene el pollo, hay que practicarla. Así es que te, acepto invitaciones. No, claro que sí, claro que sí. Y cuando estamos en, con amigos, mejor todavía. Muchas gracias. Estas son recetitas que podemos, este, incluir a nuestros amigos cuando llegan a la casa. Vamos cocindando. A mí me gusta mucho eso. A mí me encanta también cocinar. Tú sabes que yo estoy inventando siempre cosas en la cocina y... Hace par de días que me hice un invento. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Yo compré las cosas estas de que hacen burritos. ¿Cómo que se llama? Las plantillas. Las plantillas, sí. Y pues siempre hacía mi burrito. Y se me ocurrió hace par de días, digo yo, déjame inventarme un burrito yo nuevo. Ajá. Y cogí huevo, freí huevo, ¿verdad? Ajá. Con cebolla. Ajá. Y cogí queso, le eché un poquito cuando lo saque, ¿verdad? Y lo puse en la plantilla y le hice como un burrito. Prueba eso y te va a acordar de mí. El mejor desayuno que yo creo que me he comido en mi vida. Ah, pues mira, para allá. Y lo hiciste tú, imagínate. Pues mira, voy a adoptar la receta, a ver cómo me va. A ver cómo me va. Sí. Vamos a chequear este arrocito por aquí. Mira, ¿y desde qué hora? ¿Desde qué hora la familia puede llegar? A ver, a estacionar las sillitas de playa. Sí, desde las 10 de la mañana. Allí va a haber música, va a haber cocinaderas, todo el mundo cocinando. Como te dije ahorita, empanadillas. Esa empanadilla de pollo, eso está bueno. Debe ser riquísimo. Imagínate esas manos que las hacen con todas esas especias de los huertos que uno entra por ahí bonito y esa vegetación. Y esa fresquecita, sí, va a ser una comida bien rica, bien fresquecita. No, no, pues hay que ir y compartir. Señores, ya ustedes saben que en Ahí Bonito, 15 y 16 de octubre, desde las 10 de la mañana, sillita de playa en mano, muchachitos agarraditos y vámonos con toda la familia a degustar todas esas recetas y el arroz con pollo. Y el arroz con pollo que se va a hacer. Me imagino que lo hacen en una paellera gigantesca. Sí, eso va a ser un buen año, es para 1.500 personas, 1.500 personas comiendo de gratis no está mal. No, 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 riquísimo. Hay que aprovecharlo, señores. Ok, vamos a ir a una pausa. Mientras vamos entonces tapando el arrocito, vamos a, para entonces, en el otro segmento, vamos a ver cómo vamos a hacer la salsa de la cerveza. No se retiren, que vamos a volver en unos segunditos. Aquí volvemos. Tenemos aquí ya Ringo, tengo el pollo. Vamos entonces a sacar el pollo para entonces hacer ahora la salsa, que es la que vamos a acompañar, este pollo, que es la salsa de cerveza. Hoy yo lo hice con pechuga, pero puedes utilizar lo que tengas en la nevera. Pero una pregunta, ¿salsa de cerveza no emborracha? No, porque ahora vamos a encender un humo con pollo, ¿verdad? Muchos quisieran que el alcohol no se retirara de ahí, pero les tengo la noticia de que se evapora. Pero ves, Ringo, que esa, la parte de abajo del sartén, la ves así media quemadita, pero ahí es que está el sabor. Oh, sí. Eso no me lo limpien. Esos bramucitos, ¿se queda como está? Ahí es que se hace el sabor de verdad. Sí. Eso lo que llamamos es un deglaze. Y vamos raspando todo ese sabor que soltó el pollo. El pollo que utilizamos, yo lo que hice fue que le eché un poquito de sal y un poquito de ajo la noche antes. Y luego entonces lo coloqué en la nevera para entonces así que fuese cogiendo sabor. Esta es la cerveza. Estamos ahora incluyendo lo que es la cerveza para que entonces tenga oportunidad de evaporarse. El alcohol. El alcohol. Correcto. Pero hay gente que no quiere que se lo ponga. Sí, pero pues lamentablemente mejor la tienen aparte. Estas son especias. Tomillo. Por aquí. Tomillo. Tomillo. Tengo tomillo y tengo otras especias que incluí al principio. Y es lo que yo voy a agregarle para que entonces hierva y haga el sabor. Ya empezó el olor. Sí, si ahora lo ponemos alto para que entonces se mezcle. Le voy a agregar lo que es miel. Unas cucharadas de miel. Todas estas recetas están en pantalla y también las podemos conseguir en... Vamos a ayudar aquí con una cucharita. Las podemos conseguir en la página de Somos lo que comemos. Para que las practiquen y las hagan con su familia. El efecto de la miel es endulzar un poquito. Endulzar. Endulzar un poquito esa cerveza, pero el sabor que nos va a dejar la cerveza. Pero como tenemos sal, que es lo que tiene el condimento del pollo, pues no hace ese toquecito medio saladito y a la misma vez dulce. Sí, y sin azúcar no hace daño. No, claro. No, no, que va. Yo le voy a agregar un poquito de harina para que se espese mientras vaya hirviendo y evaporando. Por lo menos a esta cantidad yo le estoy echando una cucharada de harina. También hay otros espesantes, lo que le llaman la fécula de maíz, también podemos utilizar. En este caso yo estoy utilizando harina de Goya. La compañía Goya y me trabaja como un espesante. Poquito a poco para que entonces no se le haga muchos grumos. Si utilizamos fécula de maíz, tenemos que agregarle agua fría aparte y entonces agregárselo a la salsa. Entonces, pues vamos repasando el festival del pollo el 15 y 16 de octubre en la plaza de Aybonito. Correcto. Correcto. Sí, que entre para información entre la empresa sanarbia.com, ahí van a encontrar lo que lo buscan en Google. Correcto. Entonces, invitar toda la familia es gratis, es todo gratuito, van a ver mucha comida, todo con pollo. Además pueden conseguir muchas ideas porque en estos festivales uno, ay mira, pregunta las recetas, las hace con la familia, con los niños. Y en el cierre es bueno. Y en el cierre, y entonces. Ese es el 16. Ese es el 16, pero a lo que vamos es que va a haber el reencuentro. De ellos, si estemos en la patrulla 15, el 15. El 15, el 15, que ahí vas a estar. A las 9 de la noche estamos tocando allí. Pues miren, como dirían en esos tiempos, aguayar hebilla, ¿verdad? Vamos a aguayar. A brillar, mira para allá. A brillar la hebilla. En mi pueblo lo decían al revés. Así que, pues señores, gratis, comida, bebida. Y música. Y música. Así que vamos a aprovechar. Y todo lo que se va a hacer allí es con pollo. Con pollo. Todo tiene que ver con pollo. Ok, pues miren, tengo que darle las gracias a Plaza Loíza, el rey del marisco y más. Que nos, ¿verdad? Nos dan la oportunidad de hacer todas estas recetas. Vamos, aquí tenemos el arroz. Que le vamos a agregar lo que son las hierbitas. Vamos aquí. Ahí es que entonces hacemos lo que es el arroz verde. Lo pueden colocar en un bowl grande. Se nos coló una hojita por allá. En un bowl grande para poderlo mezclar. Entonces, ups, disculpen, por aquí. Le podemos agregar también el queso parmesano al arroz. Que esto le da un saborcito exquisito. Que la gente dice, ay, arroz, pero el queso. Pruebenlo, señores, que no se van a arrepentir. Vamos entonces a colocar lo que es el arroz. Con un jamoncito, hierbita. ¿Viste? Que entonces las hojitas, si las echamos al final, nos da el gustito. Pero se ve todo lo verde. Entonces, vamos a colocar por aquí. Vamos a bajar aquí el pollo. Vamos a colocar las pechuguitas de pollo que tenemos. Vamos a poner una por aquí para que se vea bien linda. Pero lo que yo hago es que te tengo que dar las gracias por asistir. Vamos a buscar esto por aquí para poderla, la salsita, poderla acomodar. Tengo que darte las gracias por estar aquí. Esta es tu casa siempre. Muchas gracias. Para lo que quieran, les deseo el éxito total de todo este reencuentro tan maravilloso. Yo voy a ir. De verdad que es una oportunidad para ir con la familia. Vamos a poner por aquí. Dime que eso no va a estar rico. Cuando tú llegues a tu casa hoy lo vas a practicar. ¿Verdad? Se ve lindo y rico. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir siempre tu casa para lo que necesites. Gracias a Plaza Loíza, el rey del marisco y más. Gracias a Goya que siempre está mano a mano con nosotros. Y aquí los espero en el próximo programa de Somos lo que comemos con muchas recetas saludables e interesantes. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!